Hola, bienvenidos. El día de hoy dibujaremos un bloque con textura de concreto. Para comenzar, dibujemos un prisma rectangular. Posterior a haber dibujado nuestro prisma rectangular, lo que procede es comenzar a agregarle el tono de gris, lo más suave que se pueda y en líneas cruzadas. Las tres caras de nuestro prisma rectangular deben de tener el mismo tono. Y recuerden, es muy importante colorear a través de líneas que se crucen para generar la porosidad del material. En este caso, lo que estamos fingiendo, lo que estamos tratando de hacer, es un material de concreto. Una vez que terminé de agregarle el mismo tono de color a las tres caras, lo que vamos a hacer es comenzar a oscurecer una de las caras. Para eso, vamos a pasar más veces el color, generando que el tono se oscurezca. Recuerden, trazando líneas entrecruzadas para dejar huecos en blanco y de esta manera generar la textura de concreto. Ya que oscurecimos dos de las caras de nuestro prisma rectangular. Lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro color negro y vamos a comenzar a agregarle puntos a nuestro dibujo para generar esta textura de porosidad del concreto. Entonces, punto, 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 punto. En el lugar en el que yo quiera. Sin exagerar. Después, con el mismo color negro, vamos a trazar líneas quebradas en las tres caras de nuestro bloque para exagerar la textura del concreto. Como si estuviera cuarteado nuestro bloque de cemento o concreto. Procuren que estas líneas quebradas no queden del mismo tono. Jueguen con la presión del color para que de esta manera parezca que en algunas partes el surco que se forma es más profundo que en otras partes. Ya que terminaron de dibujar estos surcos estas partes quebradas del bloque de cemento lo que vamos a hacer es suavizar el color agregándole gris a las líneas quebradas que trazamos con anterioridad. Siéntanse con la libertad de agregarle las veces que quieran el color gris para generar más variedad de tonos en nuestro bloque de cemento. Bien, y de esta manera terminamos la textura de concreto utilizando únicamente tres colores de madera. Gracias, hasta luego.